realmente serio, preocupante, que nos compete a todos los argentinos y que mantiene en vilo a cada uno de los habitantes de este país y que la gente estaba esperando que nos ocupáramos de este tema Wanda confirmó su divorcio de Icardi pero lo confirmó... confirmó entre comillas, sin querer confirmarlo a través de un audio que se viralizó con la voz de ella pero también es cierto que Icardi hizo una historia en su Instagram que dice dejen de creerse todo lo que escuchan, así que está en suspenso este es el audio que se filtró bueno Carmen, yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro estoy organizando eso, me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitas estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio ¿A qué Carmen le habla? No lo sé, puede ser Barbieri, Berarda o Yáñez, tranquilamente bien por el nexo local, ¿no es cierto? la confianza que tienen acá claro, bueno Carmen Yáñez que es nuestra oyente es abogada procuradora, abogada ah, por eso, tenés razón, puede ser por eso por ese lado puede, tranquilamente le puede estar manejando el divorcio a Wanda ¿por qué no? es cierto, es mediadora, sí, 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 podría ser trascendieron más audios me parece, ¿no? no sé si usar la palabra trascender porque no trascendieron demasiado nosotros los tenemos en exclusivo exacto van a trascender a partir de ahora claro, es verdad, es verdad se filtraron audios y esa filtración llegó única y exclusivamente a este programa pura y exclusivamente trabajo de investigación, ¿eh? por supuesto durante todo el día todo el día desde las 6 de la mañana mientras escuchaba aclarando sí yo estaba trabajando en esto sabíamos que había filtraciones Cristian sabía que había habido otros audios filtrados y dijo, los voy a conseguir 6 de la mañana mandó un audio al grupo de ADN y dijo, hoy para la tarde los tengo a todos los audios filtrados a todos los audios filtrados y que todavía nadie tiene y los consiguió Cristian los consiguió más audios filtrados que avalarían la decisión de Wanda Nara de divorciarse de Mauro Icardi son fuertes y contundentes fuertes y contundentes como para que hagan un colchón auditivo a lo que van a escuchar a ver, que... causan impacto que la gente se prepare para el impacto que va a tener van a sentir como que son los crash dummies que utilizan en las pruebas en las pruebas para accidentes los test de auto, sí pero de la radio están subidos qué contundente a este segmento en el que vamos a compartir audios y bueno va a ser una montaña rusa de sensaciones sí, 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 sí sobre todo por lo que implica esto, ¿no es cierto? por lo que implica las figuras de Wanda de Mauro la historia de Wanda de lo que pasó con Maxi López la actualidad de Maxi López ahora dueño de un club ¿no? y la China Suárez la China Suárez la que estuvo involucrada de la China Suárez también ¿no? bueno, el primer audio ya empieza con todo empieza con todo es de un amigo de Icardi ajá hacia Icardi hacia Icardi un amigo de Icardi hacia Icardi ¿amigo del ámbito del fútbol? ¿se sabe? no, de la vida amigo de la vida de la escuela de la calle sí este es el audio que el amigo de Icardi le mandaba a Mauro exclusivo hola amigo querido ¿cómo estás? eh, culiao basta de poner estado ya así culiao parece que te estás muriendo dura como la forma que hablas hace 6 meses que te has peleado de tu novia y seguís poniendo estado que hay la vida es así la vida es corta que culiao deja de hincha el pingo cajeta levantate estende la cama anda a comprar gasoil no sé si es que conseguí pedazo de culiao porque ni gasoil hay ya ese otro empingue que tengo culiao y tengo que renegar con vos cajeta ponete la pila pedazo de culiao si tampoco que estaba de novio con con la sol pere cajetudo la otra anda ahogada ahí anda ahogada ahí y vos le estás haciendo mérito no seas boludo faciales se está haciendo en la cara con la leche y vos estás llorando ahí pedazo de culiao te tengo que hablar así amigo pero vos sabés que yo te quiero por eso te hablo así cajeta no te enoje tampoco pero anda anda pobrecita así está culiao y vos estás hinchando el pingo con esa acá de estado salí culiao caminá mirá del cielo del mozo el día culiao no me hagas renegar amigo te quiero un abrazo avísame cuando nos juntamos en la play un consejo de amigo es un buen consejo es un buen consejo fuerte contundente pero alguien te lo tiene que decir en ese momento claro por esas palabras porque si la suavizas no llega además describe a Wanda cuando le habla que la otra está así de la manera como más la conocimos a Wanda no es cierto de la manera como más se popularizó su figura así que primer audio de esta situación tensa entre Icardi y Wanda Nara a las puertas de una separación a las puertas de un divorcio y todo lo que eso conlleva hay otro audio si hay más audios en este caso de la china suárez de la china suárez a Icardi pero mirá vos de la china suárez a Icardi acá nos dicen que a carmen sirtori le habla Wanda puede ser tranquilamente de la china suárez a Icardi la china suárez a Icardi te asustaste esa noche en denede y decirle que sepan los vagos te asustaste cuando te aparecí con un conjunto de ropa interior porque cuando puta vos tuviste con una mina como yo entendé que te muestre todo un conjunto de ropa interior de 600 pesos y vos estás acostumbrado a los vagres esas gordas chanchas vos no te acostumbrado a una mina como yo llena de perfume llena de conjunto de ropa interior de 600 700 pesos no le habla el cuna aclaramos 600 700 euros claro se equivoca esa señora bueno estaba acostumbrada a manejar esa moneda aclaramos que es un audio de la china a Icardi y no al cuna agüero no 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 por la descripción que por ahí daba de las preferencias del futbolista Icardi le contesta ¿le contesta? sí ¿ah sí? obviamente hasta mañana mi amor hasta mañana hasta mañana de mi vida voy a dormir me voy a bañar me voy a bañar me voy a darme voy a parar el teléfono me voy a borrar todo esto así y nada no dejo nada en el teléfono te amo me escuchaste te lo sé bien tremendo como para no divorciarse tremendo material como para no divorciarse ahí entró evidentemente se la escucha a Wanda lo escuchó cuando Icardi le estaba mandando un mensaje a la china a la china Suárez sí 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 con más evidencia que esto como para pedir el divorcio y que Wanda se lleve una buena tajada de la fortuna no hay con esto tiene como para morder grande no solamente no como si fuera una apropiación la infidelidad infidelidad son las causas del divorcio también pasaron otras cosas ¿qué cosas pasaron? este audio le mandaba Icardi a Wanda a ver Icardi a Wanda Icardi a Wanda anoche no te conté pero viste que saqué la olla para comer dejé la olla arriba de la mesa y viste que el pajero de Jorge se olvidó de desenchufar el coso fui a desenchufarlo y cuando volví encima salí porque abrí la puerta porque se escuchaba afuera el gato que hacía que quería entrar le abrí y dije entre gatito entre cuando fui a desenchufar el calafón cuando volví agarré la olla así fideos solo sin la milanesa agarro me fijo abajo de la mesa y estaba el gato comiéndose la milanesa igualmente la agarré la limpié le sacó un par de partes y me la comí a veces las cosas cuando la pareja no está bien por otros problemas hay cuestiones cotidianas que en otro contexto pasarían desapercibidas no generarían el conflicto pero cuando hay algo mal en la pareja pasa una cosa pequeña una cuestión doméstica pequeña y se transforma en una catástrofe se transforma en una cosa así que puede ser causal de divorcio de separación bueno acá Francisco nos manda me manda un whatsapp privado si y que nos estamos arreglando mucho al tirar este tipo de cosas bueno pero alguien tiene que hacerlo es muy fuerte alguien tiene que hacerlo bueno hay algún otro Icardi Icardi aguanda Icardi aguanda otro mensaje otro mensaje de Mauro Icardi aguanda a ver por lo visto si te llegan los whatsapp te estuve llamando hace más de dos horas fui a tu casa y no estaba ¿por qué no responde? son las tres de la mañana no me digas que va a estar con tu amiga a esta hora ¿qué te pasa? aunque sea responde ¿qué me estás gorriando? ¿qué onda? se complicaba ¿viste? se entraba a complicar los varones somos así después cuando ella empieza a dar este ellas empiezan a dar este señales o a tomar un poco el control de la situación ahí arrugamos y nos cagamos todos ¿no? y a Mauro bueno le ha pasado eso llegan más audios de Wanda en este caso audios de Wanda de Wanda audios de Wanda el primero que le manda a una amiga a ver el primero a una amiga Wanda a una amiga sí a ver qué dice tanto que hay ventarrón y veo que el vecino ahora tiene auto un auto tiene chamiga ni hace dos semanas tenía una motito y ahora tiene un auto para mí que anda en algo raro así como el de la galopa debe andar no sé qué sé yo y la señora de él ahora yo no compro más el cartilla tisú no compra más ahora todo natura natura porque sabe quién le compra la señora del kiosco acá a la vuelta le compra ella eso me contó que no sé cuánto ella le pidió de natura no sé a mí anda algo raro encima están modificando toda la casa así que no sé qué está pasando ahí pero en dónde sacan la plata uno no sabe pero yo no es que me quiera meter en eso yo te cuento nomás cómo se le pega el acento europeo a wanda francés francés después de vivir tantos años tantos años es como el que va a vivir a córdoba y enseguida se le pega el cordobés y wanda bueno el acento francés se le nota acá que se le ha re pegado pero hay otro dijiste por último el de lo más esperado de wanda a la china de wanda a la china de wanda a la china conseguiste un audio de wanda nara a la china suárez muy buscado y por eso lo dejé para último pero esto es grosso está muy bien muy bien muy bien armado el informe en exclusiva audio de wanda nara a la china suárez muy fuerte en este contexto que es el divorcio presuntamente de wanda y mauro vos callate carayota de mierda porque sobola principalmente justamente y sabe que vas a pagar todo 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 hasta lo último voy yo hasta las últimas consecuencias y agarra y paga las cuatro porciones de locro que debe sin vergüenza tremendo no solamente le comió al marido sino que no le paga las porciones de locro que le vendió para beneficio a uno de los hijos claro claro sí 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 uno de los hijos con mauro para el viaje se ve que está dispuesta a ir hasta el final totalmente hasta el final este material este material no le paga